Esto en realidad es en cumplimiento de una ordenanza donde eximen a jubilados, pensionados y personas con discapacidad de la tasa de limpieza y conservación de la vía pública. Esto se hace a través de la Oficina de Desarrollo Humano, de la Secretaría de Desarrollo Humano, en la calle 25 de mayo. Vamos a empezar a recibir y a realizar los trámites el día martes. Entonces, aquellos que reúnan las condiciones podrán acercarse a la oficina de 7 a 10 de la mañana, como estamos hablando de personas mayores de edad o con alguna discapacidad, hemos puesto este horario que es donde nosotros podemos ordenarlos y poder atenderlos con más agilidad. ¿Debe ser personal o puede ir algún mandatario? Si no pueden ir en forma personal, puede ir un representante de ellos con la documentación. ¿Cuál es la documentación que hay que presentar? Los requisitos que tienen que reunir, en primer lugar, es que el ingreso del grupo familiar sea el monto de un salario mínimo municipal, o sea, un salario básico municipal, que es de 11.500 pesos. Aquellos que reúnan esa condición tendrán que ir con el recibo de haberes y el documento. Los que tienen que renovar, porque ya hay gente que tiene este beneficio, va únicamente con el documento y el recibo de haberes, y los que inician el trámite de cero tienen que ir con los documentos del grupo familiar. Y aclaramos que solamente se aplica a la tasa de... A la tasa de limpieza y conservación de la vía pública. A la tasa de limpieza. A la tasa de limpieza.